Campo Hermoso se alista para su gran evento, el decimosegundo festival del folclor llanero y concurso nacional de la canción inédita a realizarse los días 9, 10 y 11 de enero de 2015. Coleo, Parrando al Parque, Joropera, Desfile de Carrozas, Cabalgata, Orquestas y mucho más. Invitan Alcaldía Municipal, Ingeniero Plinio Rolando Forero, Oficina de Promoción Turística de Campo Hermoso. Inter Rapidísimo, lo mejor de lo mejor. Campo Hermoso, productivo, competitivo y sostenible, los espera.